En la ciudad de Townsville, viven tres pequeñas hermanas que esconden un gran secreto. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos a salvar al mundo! Porque cuando el peligro acecha, este tipo de superheroínas no duda en combatirlo. Gracias a la amistad y el trabajo en equipo, descubrirás que estas pequeñas son capaces de todo. Las Supernenas, escena el chabado 4, en Voy.